Hola a todos soy Frank Gorearend y les damos un nuevo gameplay de un nuevo juego que traigo al canal vale la beta de Star Wars Battlefront y bueno qué ganitas de tenerla vale madre mía graficazo aquí lo veis no os esperéis un gameplay donde vaya a reventar 500 tíos porque porque no porque no porque sólo esta es mi segunda partida que me ha echado hay visto uno ahí hay visto otro vale uno fuera vale dos fuera madre mía cómo empieza esto niño madre mía vamos niño y como digo no no esperéis un gameplay donde donde vaya a reventar muchos hippies y demás aunque ya acabo de reventar nada más empezar pero en mi segunda partida vale y todavía no tengo muy bien los controles esas cosas estoy en el nivel 2 creo que es la primera partida subí ya de nivel y esta pues como digo es la segunda y la que estoy grabando la primera es un poquito lo que es de prueba y eso aquí hay uno lo estoy viendo me parece pero ya hay una bomba vale no sé muy bien de qué trata esto porque está en inglés yo de inglés estoy un poquito bastante nulo pero vale hay que reclamar lo que son las zonas de carga no sé qué vale hay que defenderla ahí hay uno lo estoy viendo vale ha pegado un sartaco yo no tengo el sarto ese me están dando me están dando ah vale ahí lo estoy viendo ese vale donde va barguelón me quiera coger eh vale uf 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 eh eh vale lo veo lo veo lo veo lo veo ah no que es de mi compañero vale 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 pues defendemos defendemos un poco madre mía en la cabeza pero esto ya me ha dado ahhh tío madre mía vi segundo con cuatro muertes y cuatro asesinatos y dos muertes que he hecho yo nada más está de lujo de lujo esto está de lujo madre mía que gráfica eso tiene esto y me está encantando vale el juego el multivador me está encantando vamos a defender esta vale pero vamos a ir por este lado es que estoy viendo que me van a venir por atrás vale lo veo lo veo vale lo he tocado un poquito está un poquito tocado ese vale 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 y me mata tío ah me ha matado este de atrás el otro no me ha matado vale vale bueno tengo ahí a dos de a dos de asistencia que imagino cuando lo mate mi compañero pues me darán un poquito de puntitos y demás y bueno como digo no os lo he dicho antes de comenzar el gameplay no es que no esperar ahí una gran ufa nave que no esperar ahí una gran partida porque es mi segunda partida y todavía estoy un poquito acostumándome a los controles y todo eso por allí tiene que haber una peña buena 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 y rica vale vamos a intentar defender esto un poquito donde están los hippies veo uno veo uno vale 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 fuera 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 ostras la que me ha dado me han tirado una bomba me han quitado media vida mierda ostras es que vienen dos bueno bueno vamos bien vamos bien vamos bien hemos defendido dos vamos ganando al tener nivel 2 desbloqueado vale como veis hay tres cartas a la derecha y que puedes ir desbloquear yo desbloqueado ya esto me lo han cogido no me lo he cogido vale sin incógnito aquí hay uno que hay uno que hay uno vale como digo tres cartitas yo ya desbloqueado una en el nivel 2 que estaba desbloqueado una y he desbloqueado las bombas vale uff eso ya era demasiado eso ya era demasiado como digo he desbloqueado las bombas me imagino que sea del nivel básico vale nivel 2 uff guillo madre mía chiquillo la play no está andando aquí esto es una acción no para pero me está encantando el juego me está es que me está encantando el juego esperando un poquito también que me de otras armas y eso así si subimos un poquito más de niveles en esta partida y podemos hacer los siguientes gameplays porque quiero grabar mucho más gameplays de este juego y a ver si puedo hacer unos gameplays más ya más y atacando ya más todas las cositas está por aquí la bomba la he visto estoy rodando un poquito porque no quiero meter aquí esta vez no quiero meterme en la acción vale vale lo ve lo ve lo ve lo vale uno menos vale aquí no hay nada aquí no hay nada ahí está bajando vale subimos un poquito por aquí vale aquí viene otro vale fuera ostras pedrín venían tres venían tres ya con esos tres que voy a hacer chiquillo vale ocho pero vamos tenemos tres reclamadas vale defendemos se despiertan nuestros compañeros que no ostras se escuchan disparitos se escuchan disparitos vale ese es el capi no me imagino que hay que hay aquí un capi mira 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 ostras ostras me cago en esto tío por atrás por atrás mapea me ha metido en el barullo y eso era malito meterte en el barullo ostras esto quema y yo me meto sin querer así que ya me quita un poquito de vida no sé cómo se recupera la vida aquí si hay cosas de vida ni siquiera sé ni cómo se recarga porque le doy lo que es al cuadrado y demás y no recarga al cuadrado o al triángulo y no recarga así que no tengo ni idea vale nos han conquistado esto esa especie de bombita que vamos a intentar de quitársela aquí a iron joder si es que hay dos ahí si es que sigue imposible vale ocho de ocho ya me han empatado un poquito en muertes y en asesinatos no pasa nada lo importante es ganar la partida y subiendo un poquito más de nivel y bueno la primera partida creo que maté a tres vale como digo no la grabé y esta partida pues llevo ya ocho o sea que bastante bien aquí hay uno vale ha pillado ya ha pillado ha pillado vale vale me están disparando me están disparando corre 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 uff uff vale aquí está míralo vale victoria 9 de 9 pues muy bien 9 de 9 y victoria madre mía y éramos menos éramos dos menos pues esta partida me ha encantado me ha encantado ahí tenéis los tres primeros ya con dibuito y con todo a ver cuánto subo de nivel voy a dejar esto para que vale en combate he ganado cerca de 1000 y largo objetivos 500 y largo agua no sé lo que es 1500 1000 de no sé qué 500 y no subo por muy poquito no subo nivel 3 466 créditos pues nada como digo espero que haya gustado el primer gameplay de battlefront de battlefront perdón es agua battlefront y nada como digo si os gusta pues seguir subiendo yo creo que subiré de todas maneras unos cuantos vídeos más a la que está la beta y aprovecharé y grabaremos unos cuantos vídeos bastante y nada como digo espero que haya gustado el gameplay si dais like comentar y compartir se agradece un saludo y hasta pronto chao chao y y y y y y y y Gracias por ver el video.